Compañero Nicolás Maduro Moro, pero otorgarle de una vez toda la potestad necesaria para que el presidente Maduro tome las decisiones que él considere conveniente para nombrar a su dirección nacional, a los equipos políticos, cualquier decisión que en materia organizativa sean necesarias para el fortalecimiento del partido y de la revolución, yo quisiera someter esto a votación. A votación no, quisiera saber si... ¡Alto, Alto! ¡Alto! ¡Alto! Gracias.